Se nota caminar, difícil de olvidar Esa es mi amistad, amistad, amistad Se nota caminar, muy fácil de olvidar Tu sexy de andar, amistad Era del humo no se vea, el humo no se vea Cerquemos unas boquitas que te quiero conocer Esa es muy buena noche que... Siempre hay algo más que no puedo contar Con la risa torcida Vivo en un hotel y de gira con Catriel Ya parece mentira Por dos veces que caí Tres veces subí ¿Cómo pasa el tiempo? Varias que jodí Y una que me jode a mí ¿Por qué lo siento? Ahora choque Amy Tiremoslo con Donnie Hagamos un par de baby Antes no había money Ahora bitch pay me, pay me, pay me Tú sabes que yo soy Yo no pero gangsta Tú baby gangsta Se ilumina el lugar Y vos estás brillante Siento que va a pasar Qué cosa recurrente Y cuantos Desastres que causé Pero yo De eso jamás hablé Todas las baby Todas las baby Que no digan nada Todas las baby Todas las baby Todas las baby La noche está oscura Lo que hagamos no se ve Está empezando el club Terminamos en una tele Five stars Ese color está de jet Baby, sí Tranqui, nadie va a saber Bitch, shut up Que la noche se cubren como bala Bitch, shut up Son las 4 am Nadie puede ver Envisa contigo Que me saca del papel May no tengo garantías Te aseguro una cosa Que puedo darte De esa noche es peligrosa No soy religioso Pero tú eres mi diosa Tú no quieres novia Yo no quiero novia Pero puedes ser mi moza O la moza de mi moza Traje la champaña Por si te pone curiosa Me gusta porque ella está loca Cintura, botella de coca No importa que salga tu boca loca Y viste como me provoca Esta noche te vi a... Uh... 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 Así que yo no recuerdo Cuando te di, algo pasó Mami, tú sabes cómo te prendo Claro La que puede Puede, 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 la que puede Mmm, no me cierra, una moto cierra Cocina de piedra, lo tira el chofán Música perra, ruina en la tierra Cotiza como Soha Estoy como Mary, como Tim y como Lola, estoy high Si digo verdad Me van a limpiar como Natasha High Esto suena fatal, tocaron el escape Esto no es Japón, pero me toma un sake Puta soy pícaro Juega con leche, soy pícaro Hasta que no quede oxígeno Enfrente de la cámara, en plena hora no acaba Mi cama mancha las sábanas con cargada de banana Saca la cáscara para saciar tus ganas Parabara de apagar la lámpara, no va a estar, no va a parar, me matará No quiero bajar Vamos a volar Vámonos de aquí Sos tan especial Te mueves genial Mami estas pa' mi Imagina lo que vamos a hacer Cosos ricos mami lo puedo ver Y otros que no puedo contar Chequea esa diva virtual Vamos pa' la casa Vamos pa' la casa Que yo te pongo loca Mira como se mueve Mira como rebota Gata A mi me tiene loca Nos vamos a la disco, ey Es que nacimos pa' bailar pegadito Baby yo estoy para clavarte el anillo Lo único que quiero bailar pegadito Más pegadito Más pegadito Más pegadito Te vea una en la city Ya aterricé Quiero comer tu culito Que hoy no desayuné Voy a agarrarte del pelo Ver tu tatuaje del cuello Ese es tu sello Vine solo para verte Quiero mi premio Hace diez horas que estoy en la city Pero ya voy no olvidándote Ya cancelaste dos Didi Y tus amigas llamándote So nice Ok Te veo después Pa' darte again Dímelo Vienes de camino al lobby del hotel Olor a tabaco cuando te besé Y sé que tú no fumas Llegaste a la una Algo distraída igual que Clavey Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no bebé Yo acá pensando que era el único Pero algo me dice que ya no bebé Lo llamo a Catrela y le digo Está loca Me tiene jodido Y Cato me dice También tengo uno jugando conmigo El culo grande Los ojos bellos El pelo lacio El tatuaje en el cuello La pierna larga Y cuando la beso Para 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 Tatuaje en el cuello Si El pelo negro Si De silicona Si Se vieron anoche Si F*** We've been f***ing the singer Que por la noche Ya por el día ¿Qué lo diría? Una vez más Una vez más Borracho Borracho un domingo Yo No puedo pensar Que te me has ido Y a mí No me sirve el arribo Ni comerme otro culo Pero tengo que hacerlo Porque así disimulo Que todavía te pienso Y a veces lo lamento Hay un diablo que me llama Tengo un ángel que me ama Hay errores que se pagan No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada La vida es los yos Y es sólo el randos La ropa es los flows Muchos envidiosos Pero a mí me cuida Dios Nadie lo pidió Sólo se nos dio Muchas gracias Muchas gracias No sé sin estar tan solo Cuando ella está arriba Arde el trono Gracias a esas babies Salen los coros Somos shigolos No fotos Hay un diablo que me llama Tengo un ángel que me ama Hay errores que se pagan No me arrepiento de nada Y hasta me reclaman cosas Que me saquen las esposas Tentaciones peligrosas Hay la vida tan hermosa Y se mueve fast, fast Es verdad que te aplasta No se ponen pausa Los culitos, fast, fast Yeah Upside it again Todo se siente tan bien Dame una vida de cien Lo volvería a hacer Oh no Lo volvería a hacer Lo volvería a hacer